Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a la información del nuevo eventito Hoy tenemos muchas cositas de las que hablar y es que es la primera vez que tenemos un evento en My Hero Ultra Impact versión global Así que vamos a darle la mayor caña posible, os voy a explicar cómo funciona y también os quiero pedir calma, ¿vale? Quiero que tengáis en cuenta que este evento acaba de salir para nosotros el primer día, ¿vale? Bueno, realmente ha salido el segundo día, pero dejad que me explique No os volváis locos con que es que no me lo puedo pasar, es que no sé qué, es que necesito al héroe para poder hacerlo, tal De verdad, no os preocupéis, este tipo de eventos, aparte de que suelen ser rotativos Es decir, podremos conseguir farmear este evento más adelante si en algún momento vuelve Teniendo en cuenta que, bueno, a priori es un evento de San Valentín Es bastante probable que no vuelva hasta el siguiente San Valentín Pero esto, ¿qué quiere decir? Que, insisto, no, pero es que no me puedo pasar la dificultad ultra, de verdad, no, ah, qué mierda el juego Teniendo en cuenta, ¿vale? Acabamos de empezar Tenemos que priorizar el avance de nuestra cuenta Mejorar nuestros héroes, tirar para adelante Hacer las misiones del Awaken, etcétera, etcétera, etcétera Así que, insisto, no os volváis locos Es el primer evento farmeable Os recomiendo que lo farmeéis, os recomiendo que le deis caña Pero que no os volváis locos por si acaso no podéis conseguir algo Así que, vamos a ver qué es todo lo que envuelve a este evento Vamos a ver qué tenemos que hacer diariamente Y qué deberíamos hacer para conseguir todas las recompensas Que obviamente, pues, merece la pena Así que, vamos a empezar Recordad que agradecería muchísimo que os suscribáis en el canal Ya sabéis, os voy a traer una auténtica barbaridad de contenido de My Hero Ultra Impact Recuerda que si no estás pudiendo jugar en emulador Puedes jugar desde ahí El enlace que te voy a dejar justo arriba a la derecha de vuestras pantallas Si me acuerdo Yo sé que el cacessin del futuro No lo va a poner Pero bueno, que sepáis que podéis hacerlo Así que, sin más Aquí tendríamos la interfaz del evento Y al ser la primera os voy a explicar cómo funciona Lo primero, como estáis viendo por aquí Podemos directamente acceder a la información del evento Bueno, la información del evento, perdón Al banner del evento No es necesario tirar Pero sí que es cierto que os va a facilitar muchísimo el farmeo ¿Por qué? Porque si tenéis las características O en este caso las unidades Y las memorias Que están Featured en este banner Vais a tener un mayor drop de la moneda del evento Lo cual va a hacer que farmeéis dicho evento más rápido Y que consigáis las recompensas más rápido Así como que, obviamente Por ejemplo, Negire Es un personaje bastante decente De cara a enfrentarnos a este evento en cuestión Obviamente, acaba de salir el héroe Pues nos va a venir bastante bien de cara al enfrentamiento ¿Recomiendo tirar este banner? A ver, no es necesario Recordad que tenéis las tiradas gratis Supuestamente también tenéis Vamos a ver si tenemos suerte Supuestamente también se pueden tirar Los tickets No tiene pinta Supuestamente también se pueden tirar Los tickets gratuitos Estos tickets blancos Que estamos pidiendo conseguir Con las misiones Con algunos logins, etc Supuestamente también se pueden tirar aquí Así que también los vamos a tirar Y hay gente que me ha estado preguntando Oye, los tiro en single o los tiro en multi Esos tickets no se pueden tirar en multi ¿Vale? Así que tiradlos como os dé la gana Os recomiendo, obviamente Que las tiradas gratis Las hagáis en este banner Porque vais a poder conseguir Alguna memoria Algún tipo de ¿Veis? Como podemos tirar los tickets Tenemos dos Pues vamos a tirarlos Podéis conseguir o bien alguna memoria O algún personaje SR Como podría ser la propia Auroraca Que está busteado dentro del evento Está busteada Y merece la pena Intentar conseguirlos Pero El vídeo sobre si tiraron o no a este banner Lo tendréis en otro videíto aparte Porque creo que me parece bastante interesante Y tiene algún tipo de De bueno Ojo No me lo puedo creer Soy un desgraciado Tengo tres héroes, tío Tengo tres héroes Y me acaban de salir Me acaba de salir un dupe de ¡Uno de los tres que tengo! Ya no quiero ver más animaciones No quiero ver más animaciones Estoy enfadado Estoy muy enfadado Estoy muy enfadado ¿Cuál es el drop rate de esto? Aparte de que he ganado ese 2% de probabilidad de personaje Por la cara No Es que Hay un montón de héroes Y me ha salido uno Que tengo repetido Tiene reitada Me ha salido un dupe Con todos los serosos héroes que hay Y me ha salido un dupe En fin Sin más Que no os volváis locos Tirando a este banner ¿Vale? Os explicaré en otro vídeo por qué En fin Nos vamos directamente a lo que sería la esta del evento Nos vamos directamente al evento Muchas gracias ¡Joder! Aún no me se la interfaz ¿Vale? Muchas gracias por los foros Y muchas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal estos días ¿Vale? En fin Arriba a la izquierda El banner ¿Vale? Aquí las misiones Vais a poder hacer misiones diarias Las cuales se basan en pasarte uno de estos eventos 10 veces Y también misiones generales Las cuales se basan en pasarte por primera vez algunas de las stages Así como también hacer algunas de las stages más difíciles Como estáis viendo por aquí bastantes veces Como veréis Las recompensas se basan en algunas gemitas para sumonear Y también fragmentos de personajes Esto imagino que dependiendo del evento serán unos u otros En este caso Los fragmentos de personajes que podemos conseguir en este evento Tanto aquí como en la tienda Serían fragmentos de El Endeavor SR Del Kaminari SR Y no sé si había algo más por ahí No, sin más Así como muchos otros materiales Como monedas E ítems Que necesitaremos para subir los árboles de habilidades de los personajes Así que sin más Diariamente mínimo Intentad farmear las misiones diarias Para conseguir estas moneditas Las cuales tendréis que canjear en la tienda En el Event Shop ¿Vale? Antes de empezar con el Event Shop Veréis aquí En la pestaña del evento Como tal Todas las Stages que tenemos disponibles del evento A mayor dificultad Mayor Drop A mayor dificultad Más difícil Y más problemas vais a tener para pasaroslo ¿No? En el caso de que podéis pasaros las dificultades más altas Farmead ahí Que merece bastante la pena Porque creo De hecho Que la estamina que consume hacer una Stage u otra Es exactamente la misma Correcto Así que sin más Yo aún de hecho No me he podido pasar esta segunda Stage Yo creo que ahora ya podría He estado mejorando un poquito Mis héroes Y poco a poco le iremos dando caña Cafesín vas muy por atrás Ya he estado grabando 14 millones de vídeos E irritando No he podido jugar mucho Lo siento ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno Como veréis Arriba a la izquierda Tenemos un bonus De personajes Y de memorias Que son precisamente Las que podemos conseguir En el nuevo banner Las cuales Van a aumentar el drop Del evento En lo que estáis viendo por aquí En este caso Un 20% Si utilizamos cualquiera De los dos héroes Que me ha sorprendido Porque me esperaba que Nejire fuese un 20 Y que Uraraka fuese un 10 Yo que sé Algo por el estilo Pero no Las dos Son un 20% De extra de drop Y como veréis Aquí sí En las memorias Vamos a tener una distinción Dependiendo de si hemos conseguido La memoria UR O la memoria SR La memoria UR Nos va a dar Me muero Un 10% extra de drop Y en el caso De que le hagamos limit break Vamos a tener Un 4% extra Por cada limit break Y luego en la SR Vamos a tener Un 5% de drop Y luego un 2% extra De drop Por cada limit break Al final Tendríamos el team lurkers Que es la memoria Que vamos a poder farmear En este evento La cual Nos va a poder permitir Básicamente Subirnos el Farmear Esta Esta memoria Perdón Y básicamente Poder utilizarla Para aumentar Nuestro drop Así que en el momento Tengáis la opción De comprar la memoria Debéis ir a comprarla ¿Dónde podemos comprarla? Pues en el event shop Aquí vais a tener Un montón De ítems Un montón de recursos Los cuales vais a poder comprar Vais a poder adquirir De cara Pues bueno A conseguir Esas memorias Esa nueva memoria Que sería en este caso La de los team lurkers Que podéis comprar Hasta un total de 5 O muchos otros ítems Entre ellos Los dupes De los personajes SR Que os había mencionado antes Que están en las misiones Y también Algunos dupes O fragmentos De personajes R Que también están por ahí Recomiendo comprarlos Sinceramente Ya sabéis Que aún no tengo mucha idea De lo que son los personajes SR y R Del juego Actualmente ¿Esto qué quiere decir? Pues que no sé si merece la pena Farmear estos personajes O comprar los fragmentos Porque son super gotti Y etcétera De nuevo Entiendo Y esto Vamos a salir de dudas Ahora mismo Que A ver dónde está En la shop Entiendo que estará en la shop Es que aún voy un poco perdido En la shop Puede ser A ver si en la shop Están No, no es esta No es aquí donde yo quería entrar Entiendo que en la shop Donde podemos Ver las distintas tiendas Puede ser que por aquí Aquí está Correcto Donde podemos ver Las distintas tiendas Hay algunas de las tiendas Las cuales también Tienen fragmentos de héroe Y precisamente Como estamos viendo por aquí Uno de ellos Es el Caminari Pero parece que no tiene nada que ver Yo creo que Yo creo que irán rotando Que en un evento Se podrán farmear unos personajes Y en otros eventos Se podrán farmear otros Así que tenedlo en cuenta Buah, que raya Me acaba de dar Lo de los dupes En fin Vamos a dejar lo del dupe Es que me ha molestado muchísimo Buah Estoy muy enfadado En fin En la tienda Obviamente Comprad las máximas Las máximas memorias Del Team Lurkers posibles Obviamente 100% recomendable Conforme la vayáis comprando Como veis El valor va aumentando Esto es algo que Bueno Tiene algo de sentido Al mismo tiempo Pues bueno Cada vez te va a costar Farmear más Pero supuestamente Si consigues estas Estas copias del Team Lurkers Pues vas a tener Mayor facilidad Teniendo en cuenta Que el drop También va a ser aumentado Así que a farmear A dar de caña Y a básicamente Farmear un montón Este evento Insisto Si tenéis a los nuevos héroes Pues tendréis mayores facilidades Y en el caso de que no Pues os va a costar un poquito más E insisto también No os volváis locos Ni locas Con que es que no me lo puedo pasar Tranquilidad Más adelante Estoy seguro de que podremos pasándoslo Además de que yo precisamente Me lo estoy intentando pasar Oye que tengo 4 estamina Ah no Te cuesta ¿Cuánto te cuesta? No te cuesta 4 Porque yo tengo 4 No Tengo 4 Sí No sé Bueno por cierto La estamina la podéis recuperar La recomiendo Sinceramente no lo creo Pero bueno Que sepáis que podéis hacerlo también Así como también podéis acceder A la base Y demás Para recoger Estamina Etcétera Que estoy seguro que la tengo capeando Así que pues bueno Vamos a recogerla Y vamos a intentar Una de estas stage Las stage Alguna tendrá unas mecánicas Más complicadas que otras Tenedlo en cuenta ¿Vale? Así que De nuevo No os desesperéis Más adelante Ya tendremos más herramientas Para poder pasarnos los eventos Por lo pronto Pues vamos tirando Con lo que tengamos Así que vamos a Voy a hacer la stage La segunda stage Voy a equiparme La nueva cartita Que acabo de conseguir Que obviamente insisto Nos aumenta el drop Intentad elegir Compañeros verdes A ser posible Si elegís a Negire Y personajes del estilo Pues obviamente Os va a ayudar bastante más De hecho Se puede filtrar por verde Oye Un detalle La verdad Un auténtico detalle Vamos a darle auto E imagino Ahí está Nos pone las cartas Que están busteadas Perfecto Perfecto Así me gusta Nos la podemos pasar Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Voy a jugar en auto De nuevo Aún no estoy jugando yo mucho Entiendo que habrá Distintas estrategias Dependiendo de la situación Y a lo mejor En una situación Nos interesa Pues bueno No tirar las habilidades Al principio Etcétera Pero de momento Ya os digo que bueno Estoy jugando en auto Lo único que hago Es quitar el auto Para tirar el guest Para tirar la ulti del guest Que obviamente merece la pena Y el auto no lo hace Así que sin más Ahí vemos un buen capón Para Suyu Tampoco mucho la verdad Y obviamente Pues bueno Hacer el máximo daño posible Ahí si tengo suerte Pues bueno Mucho cuidado con eso Ahora Vamos a intentar Golpear a Vamos a intentar Golpear a Suyu Buah Es que Esto es multitarje No me acuerdo Si Sin que lo ponen Vale Pues voy a tirar esta Voy a tirar esta Suyu Y no voy a tirar Las otras cartas Porque las otras cartas Básicamente Son Bueno La otra carta La de La de mi querido Todoroki Porque la otra carta De Todoroki Es en área Y no quiero que me dé El counter de De Uraraka Eso no se que hace Mierda Bueno Lo hemos docheado Gracias al Al efecto de eso Ya no lo hemos docheado Es que claro No le puedo pegar A Suyu Yo pensaba Golpear a Suyu Hasta que Hasta que tal Y encima sigue teniendo El counter Entiendo que no podemos Golpear a Suyu Pues nada Tiramos cositas Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Gente Hasta que no podamos Volver a golpear a Suyu Nos toca golpear A quien tengamos que golpear Que es en este caso Uraraka Esperemos poder golpear Lo antes posible En fin Ya voy a poner el auto Porque ya me da Sinceramente un poquito igual Están golpeando Claro Me gustaría Ahora Ya podemos golpear a Suyu Espero que Que priorice a Suyu En este caso Oh no Algo me dice Que algún personaje De los míos se muere Yo creo que me lo voy a poder pasar Pero obviamente No creo que me lo pueda hacer En tres estrellas Teniendo en cuenta Que ya se ha muerto Bakugo Y eso quiere decir Que no podré gastar mis Me cago en tu vieja Todo lo que El auto me trolea Eh gente El auto me está troleando Vale Yo también tengo counter Así que sí Vamos a recibir golpes Pero Supongo que no puedo Bueno No puedo no tirar nada Así que sin más Vamos a seguir golpeando Hasta que Hasta que podamos A ver si Uraraka Es capaz de curar en este turno Igual no Uraraka creo que ya le queda poca vida Mira Uraraka puede curar Perfecto Pues nos vamos a curar un poquito por aquí Lo cual nos va a venir bastante bien Porque ya estábamos bastante tocaditos Por cierto La nueva Neyire es una bestia Es el mejor healer del juego He estado Investigando un poquito Y bueno Básicamente Me he dado cuenta De que es un Puñetero monstruo De verdad Así que Pues bueno Suponear en el banner Aparte de que lo tendréis en otro vídeo Pues puede ser interesante Pero De nuevo Con ciertas condiciones Vale gente Tampoco Nos volvamos locos Que es el primer héroe Que acaba de salir ¿Vale? ¿Cuántas estrellas conseguiré? ¡Me va a matar! ¡Déjame! ¡Ah! Pues me da a mí que no voy a conseguir Muchas estrellas ¡Dobleto de Loki! Mucho cuidado Me va a pegar un capón Que me muero ya Yo creo que me muero ya ¿Vale? Por esto Caminari Caminari Perdón Kirishima es tan bueno Porque aquí Nuestra amiga Uraraka Tiene counter Pero no tiene un counter ¡Buah! Toma el murmulo Pero no tiene un counter Que metataunt No tienes ningún tipo de forma De obligar al enemigo A que te pegue Con Kirishima Sí que puedes hacerlo Pues bueno Sin más Súper, súper interesante Golpeamos y acabamos Ni de coña He hecho tres estrellas De hecho yo creo que Me habré hecho una Pero bueno Menos es nada ¿No? Aunque no me la pueda hacer Con Skip Tickets Conseguiremos más drop En este Ahí está Primera vez que lo hemos hecho Y ahí como veréis Tenemos la imagen De que hemos conseguido más drop Gracias a La carta de los Team Blurkers ¿No? Esto me desbloquea La nueva historia Así que simplemente La desbloqueamos Maravilloso Conseguimos la recompensa Y obviamente Pues bueno Lo que está más arriba De momento No voy a poder hacerlo Pero poquito a poco Lo iremos haciendo Nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya servido el vídeo Espero que os haya entretenido Y poquito más Nada más Espero que os haya gustado Dadle un pedazo de like Si ha sido así Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!